Este es el océano pacífico, un mar que se parece mucho al alma humana. Cuando uno lo ve, se ve tranquilo, apacible, pero por dentro está inmersa una cantidad de corrientes, de pasiones, de sentidos y contrasentidos. Y en medio de esas diferentes emociones que tenemos los seres humanos hay una que ojalá limitemos todos, todos y todos los días. Y es esa pasión por cuidar y defender nuestra tierra. Gracias por ver el video.